It's forever and ever La pera Somos lo que somos Presence Cinema Music, 7 of the night, right, right, right ¡Papá, mamá! ¿Dani? Hay que llamar antes de entrar ¿Qué estabais haciendo? Durmiendo ¿Una encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros ¡Feliz Navidad a todos! Para nuestra buena somos Los seis niños, nosotros dos Mi suegra, mi padre, Carmen, Paco ¿Pero qué pasa, sogro? Oye, que no tengo papel, me puse Este año tenemos hasta caganet ¿Papá? Más os vale que os cortéis bien, ¿eh? Niños, no serán niños Que los reyes ya están vigilando ¿Pero qué hacéis? Parecéis perros peleando Te canta vosotras ¡Ahora! ¿No te quejarás del recibimiento? Ya nos ha dicho papá que la abuela te ha dejado Ya nos han dicho que Pilar te ha dejado por otro Se llama Big Bambini Pero su cazadora ha empezado a seguirla ¿Quién la está siguiendo, tío, ese? No se ponga nervioso, caballero Cantar la sucia es lo único que quiero ¡Papá, fuera! El trapero ese va por todas El Bad Bunny a su lado Gustavo Adolfo Eso no lo tengo yo controlado Ese que soy youtuber mío Tenemos que librarnos de ella Esta noche hago las maletas y mañana me instalo No, si yo puedo evitarlo Mi mujer Solo falta el niño, Jesús Ni se te ocurra tocarlo ¿Pero qué le habéis hecho? Papá os va a matar ¿Quién era ese niño más que a Cris? ¿Te vas a dejar vencer así, sin luchar? Yo no lo veo Venga, salta Esto no es una película navideña ¿Cómo? Cinco euros cada uno Si te comes, una cucaracha Esto ya hay para acá Esto es un negocio Todos salimos ganando ¡Olé! Qué gracia No sé qué sería de los padres sin los abuelos Papá dice que el abuelo y tú Sois como la mula y el buey Pero no sé cuál es cuál Gracias por fingir De nada, para eso estamos Thanks for watching One Day More Cinema Music Saving Our Life Roger, Roger, Roger And don't forget to share your videos With family and friends